En el cofre de mis recuerdos En el cofre de mis recuerdos Un cariño preté más lindo En la comarca poder lucir Con la cañada fragosa mi potrillo malajuntas Era de menta famosa y bueno de punta a punta Era noble el parejero en la cancha mano a mano Y muy guapo y bajiano para cruzar entero Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tú ves Mi buena en potrillo aquel Cañada fragosa y burupuyá Distraía mis pensamientos Más feliz es la vida amada Y fue entonces que la cañada Con sus encantos me cantinó A cañada de mis recuerdos Que a mis años nos enseñaste Que es más de lo hombre Y compraste cuando se piensa Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tú ves Mi guayna en potrillo aquel Cañada fragosa y burupuyá Si te inducan Arción La vida La vida La vida La vida X X X X X Gracias por ver el video.